Vamos para adentro, yo. Pero no tienen pantalla, cadena. Ay, niños, que fueron. Adiós, ey. Vamos a ver si tiene que eso. Vamos a ir allá. Ay, yo, pero vamos a ir. Ay, yo, pero vamos a ir. Ay, yo, pero vamos a ir. Ay, yo me siento más tranquila. Se lo atoparon los oídos. Ay, ya. ¿Te ha gustado? Sí. No, 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 ya, 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 una. Para la próxima que vengamos, en diciembre, fue otra vez. Yo sentí cuando me iba a tirar porque hizo... ¿Nos vemos? ¿No?